hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender a cómo quitar anuncios que salen en nuestro teléfono a través del navegador en este caso yo estoy utilizando el navegador posiblemente que la mayoría utiliza que es este navegador muy conocido que posiblemente vuelvo a repetir todos utilizamos y lo cierto es que hace un par de días estaba por ahí navegando por en la web y obteniendo alguna aplicación y para poder obtenerla me decía que tenía que permitir algo bueno entonces le di permitir y de ahí en adelante entonces ha aparecido este tipo de publicidad que podemos observar acá si nosotros observamos por ejemplo esto que aparece acá ahí está el nombre del navegador y me dice que un cierta persona supuestamente como que me envía un mensaje algo así y aquí aparece otro mensaje donde me dice que tengo una alerta en mi teléfono entonces esto se puede quitar sin ninguna aplicación no vamos a necesitar demás aplicaciones simplemente utilizar el mismo navegador lo que tenemos que hacer entonces es entrar al navegador que nos está mandando la publicidad observemos que aquí aparece el nombre del navegador mírenlo acá acá aparece y acá también aparece entonces yo voy a ir a ese mismo navegador vamos a buscarlo dependiendo su launcher vamos entonces a dar un clic vamos a buscarlo acá ok aquí está observemos este es el navegador vamos a abrirlo lo abrimos y una vez abierto lo que vamos a hacer es vamos a dar un clic acá en estos tres puntos observemos que están estos tres puntos acá en la parte superior vamos a dar un clic allí se nos abren estas opciones vamos a bajar un poco y vamos a dar un clic donde dice configuración esperamos a que se nos abran todas las opciones del navegador vamos a buscar en esta opción la opción que dice configuración del sitio damos un clic ahí esperamos a que se abran estas otras opciones y vamos a buscar una opción que diga notificaciones observemos aquí aparece notificaciones damos un clic ahí y aquí me aparecen los sitios que yo tengo bloqueado ya si nosotros vemos acá más abajo aparece permitido en mi caso me aparecen 10 quiere decir que estos sitios son los que me están enviando los anuncios si nosotros miramos vamos a ver qué sitio es el que me está enviando los anuncios voy a bajar la barra de notificaciones un poco acá ok observemos que acá por ejemplo lo que dice marán maranes duve algo así observemos vamos a dar un clic acá atrás y observemos que aquí está miren aquí está el sitio está en la parte de permitidos miren aquí está termina en punto club si subimos nos damos cuenta que está en la área de permitidos permitidos está en el área permitidos aquí están todos los sitios que están que están permitidos para enviar ese tipo de anuncios que tenemos que hacer pues simplemente tenemos que seleccionarlo vamos a darle clic acá donde dice notificaciones permisos damos un clic allí y damos en bloquear listo ya está bloqueado vamos otra vez atrás revisamos el resto que nos queda entonces acá todavía me queda un sitio con el mismo nombre con el mismo nombre damos otra vez clic en notificaciones y también damos un clic en bloquear damos un clic atrás revisamos que otro sitio está por ahí disponible para enviar algún tipo de anuncio ya el resto todos los conozco el resto para mí no es perjudicial entonces ya con esto se supone que los anuncios del navegador han desaparecido vamos entonces a bajar otra vez la barra de notificaciones y observemos que los anuncios de mi navegador se han ya desaparecido observemos que ya no están por ahí que ya no están ya cuando los bloquea automáticamente desaparecieron de esta área de esta forma nosotros podemos si es a través del navegador si es una aplicación que nos está enviando los anuncios pues tenemos que quitar entonces la aplicación pero en este caso es el navegador como es el navegador ya vimos como desactivarlos de una manera fácil rápida y sencilla espero que este vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes espero que este vídeo le haya servido y si este vídeo te sirvió no olvides suscribirte y compartirlo ya que esta es una opción totalmente gratuita un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes nos vemos en una próxima oportunidad que dios los bendiga un saludo muy especial